Hola, soy Rodrigo Vásquez. Ella encontrará el mejor vestido para el día más importante de tu vida. Vestido de novia. Solo en Discovery Home and Health. Nuevos Trident Splash. Una explosión de sensaciones en tu boca. Uno en su cubierta y otro en su relleno líquido. Trident Splash. Sensaciones inesperadas. This is Us. El 2 de febrero. Estreno en exclusiva en Fox Life. Comienza. Comienza con una sonrisa. Todo comienza con Escafé Clásico. Oiga, creo conocer la solución a todos sus problemas. Diviértete jugando con tus amigos. Son 6 modelos distintos. Ibero 90.9 El mejor regreso a clases con el Palacio de Hierro y tu tarjeta de crédito BBVA. Aprovecha hasta 20 meses sin intereses o 10% de descuento en cómputo. O hasta 9 meses sin intereses en ropa, calzado o accesorios. BBVA. Creando oportunidad. Muchas gracias por escucharme.